¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Primera Cita aquí en su canal Ingo.es. Este programa fue el primerito de todos. Y recuerden que tenemos Ingobernables, que hablamos de política, y el gabinete, que hablamos también de temas de mujeres. Pero hoy, en esta Primera Cita, quiero hablar con una colega que ustedes también conocen muchísimo, porque además cocina muy bien. Aunque por ahí hay que preguntar algunas cosas. Pero antes de presentar a mi queridísima invitada, quiero decirles que se suscriban, que sean parte de nuestras membresías, que activen la campanita para que se enteren cuando tenemos esta programación, y que comenten y apoyen el superchat. Usted ya sabe lo que tiene que hacer, pero nomás se lo recuerdo. Así que ya les presento a mi invitada. Y conmigo está Helen Quiñones, periodista esmeraldeña, y también que estuvo participando en Masterchef, que a muchas personas le dolió que saliera cuando saliste. Y de eso vamos a hablar. Pero qué gusto tenerte aquí, Helen. Qué linda estás. Gracias, Alejandra. Gracias a todos aquellos que nos ven a través de este tipo de espacios. Estoy muy feliz de estar acá y de conversar un rato. Sí, ¿verdad? Relajar. Así es. Que justo estábamos hablando de que tú madrugas todos los días y que llevas años madrugando para trabajar en el periodismo y sobre todo en Tel Amazonas, ¿no? Sí, siempre tener una carrera cuesta un montón, y de entre esos sacrificios está que tengo muchos años madrugando. Es muy complicado. La verdad que siento que es como que voy hacia atrás. Mientras pasan los años es como que me duele más, me afecta más. Cuando salgo de la casa y voy así, pienso en la gente que está durmiendo. ¿Por qué yo no puedo hacerlo? O de la gente que está en su casa con el control o con su celular viendo las noticias, pero desde su cama. Pero que yo, a mí me tocó levantarme más temprano. ¿A qué hora te levantas? A las cuatro de la mañana. Mi primera alarma suena a las tres de la mañana, la verdad. Pero a mí me gusta sentir como que engañarme un poco y decir, falta todavía un poco. Entonces, la primera pongo tres y luego ya cuatro, que ya me toca despertar. Claro. Yo también hacía eso. Yo ponía a las tres y tres y media. Tres y media tenía que levantarme. Pero a las tres decía, todavía me queda un montón de tiempo. Y mentira, esos 30 minutos son lo peor. O sea, porque... Que te pueden ahí fallar algo. Claro. Te puede dejar... Un día me despertó el gato porque no había escuchado la alarma. Era... Me despertó el gato. Pero cuando tú dices que retrocedes, porque tu cuerpo también es como que te dice, ya, ya, ¿hasta qué hora, no? Sí. Y eso que yo trato de recuperar siempre el sueño, aunque el sueño nunca se recupera. Pero yo necesito dormir para estar bien. Para leer, para estarme bien, para sentirme bien. Yo necesito dormir. Entonces, siempre trato, por ejemplo, si me doy un viaje y regreso el lunes, trabajo normal, todo. Claro. Yo me voy a dormir cuatro de la tarde hasta las cuatro de la mañana del día siguiente. ¿Y no te despiertas entonces? Yo puedo lograr nada. O sea, nada. ¿Prefieres dormir que comer? Prefiero eso. Me gusta dormir. No soy tan dormilona, pero a mí sí me gusta dormir. Yo quisiera dormir más. Y dormir bien. Y dormir bien, descansar, sentirme al otro día plena. Pero cuando ya suena la alarma a cuatro de la mañana, es como que no quiero. Dormí, no descansé desde los 30 para acá. Sí. Ay, no. Pero bueno, es algo que también elegiste. Es algo, estaba leyendo algunas de tus entrevistas. Y dice, cuando eras chiquitita, lo tuyo era el periodismo. O sea, lo tenías ahí. Sí, yo muy chiquita, no sé. Yo digo que siempre es desde el vientre de mi madre porque ni siquiera tengo una imagen clara desde cuándo decidí eso, ¿no? Claro. Pero fue muy chica. Yo supe ya qué quería ser, gracias a Dios, con mucha disciplina. Y con el sacrificio que ha hecho mi familia, lo logré estar acá. Y creo que no es lo más difícil a veces llegar, sino mantenerte en eso que quieres y qué quieres seguir alcanzando. Entonces, creo que ha sido duro, complicado, pero también me ha dado muchísimas alegrías. ¿Qué recuerdas cuando chiquita, cercano al periodismo? Qué sé yo, ¿cómo practicabas? ¿Qué hacías en la casa? Yo me acuerdo que era muy niña y yo tenía un tío, era que era un poquito así como que le gustaba, así como la mofa, ¿no? Entonces, era como que salga la periodista que le toca presentar el evento de la casa. Entonces, me daba la escoba y a mí me tocaba presentar, de verdad. O a veces íbamos en el bus y decía, pilas, para que lo presentes a los muchachos para que canten. Y yo, no, no quiero. Preséntalos. Entonces, me hacía presentar a mis primos para que mis primos canten y yo era la presentadora de ellos. Todas esas cosas así. Entonces, como que, bueno, creo que me fue aflojando mucho. Practiqué mucho también en el espejo. A mí me gustaba mucho la televisión, desde niña. Entonces, mi abuela me decía como que, mijita, no vea tanta televisión que eso no le va a dar de comer. Y ahora le digo, mira que me va a dar de comer. Te juro. Me encantaba la televisión. Yo veía muchas noticias. Me encantaban mucho las novelas, los programas extranjeros. A mí me encantó. Yo me veía ahí. Pero primero también quería como que bailar o presentar o actuar. Y periodismo. Entonces, era como que estaba como así en mucha revolución. Pero a mí siempre me gustó la tele. Me encanta todavía ver televisión a mí. ¿Y cuándo es que decides entre todo esto que me dices, bueno, el periodismo sí es lo mío? ¿Cómo llega a eso? Yo creo que poco a poco, cuando tú vas formando tu carácter, vas creciendo, te das cuenta como que yo soy para acá. Es como que tú dices, no, en esto yo no podría estar nunca. Incluso una vez pensé, por ejemplo, en el periodismo deportivo. Porque mis hermanos eran deportistas, yo hice deporte. Entonces, era como que yo tenía mucha afinidad por los deportes. Conocía un montón. Conocía a la gente, quienes hacían deporte. Entonces, era como que aquí me gusta. Pero luego se dio la oportunidad y ya ingresé de una a hacer noticias. Entonces, ya me quedé en noticias y para mí ha sido lo mejor. ¿Y dónde ingresaste a hacer noticias? En Telemar. Yo fui candidata a Reina de Esmeraldas. No me preguntes más porque no gané. Siempre digo que de 11 candidatas yo quedé en el onceavo lugar. No tienes idea. Fue un tramo psicológico para mí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque entre los planes que uno tiene que va creciendo, que ahora no comparto con esto, pero que fui, era ser Reina de Esmeraldas. Para mí era como que una plataforma que me iba a permitir alcanzar cosas. Entonces, yo planifique. Primero fui Reina de los Barrios del Sur, que era como que el Nuevo Esmeraldas. Era un evento súper grande. La gente me conoció. Hice una buena campaña. Y de esa buena campaña conseguí muchos auspiciantes. Me apoyaron con un montón de plata, con cosas para que yo vaya de candidata y sea la reina. Llegué allá y no me dejaron ni de finalista. Te juro. Invertí tanto de billete que ahora digo, ¿por qué mi plata no me compré un carro en ese tiempo? De verdad, gasté toda mi plata. Pero, a ver, ¿y por qué fue? No hay explicación. Todavía hay gente que se acuerde. Me dice, mija, usted era la reina. Y yo salí del reinado, fresca, así como una lechuga. La gente gritaba, lanzaba cosas y yo como que no pasaba nada. Porque querían igual que ganar. Sí. O sea, la fraude te robaron. Sí, tipo Masterchef que no, que salí y la gente lloró. Así. Pero de verdad, salí y yo muy fresca todo. Y me acuerdo que mi papi estaba en la puerta y me dijo, mi hijita, así es la vida. Y me lancé, llora, llora. Donde ya nadie me veía. Regresé a la casa, estuve 15 días encerrada en un cuarto. No. Sí. Me pasaba en la comida como en la pandemia. De verdad, me dio mucha depresión. Porque era un proyecto, yo soy muy entregada a las cosas siempre. Cualquier proyectito, tú me ves ahí de esclava. Claro. Entonces, para mí, haber gastado plata, haber estado ahí, tener la ilusión, no lo logré, no pude. ¿Qué edad tenías ahí? Tenía 18 años. Y ahí sentías como esa fuerza, lo que querías. Y al otro día, cuando ya estaba en el cuarto, prendí el televisor y pasaron el reprise. Me puse a ver para ver si yo había cometido un error. Dónde estaba la falla. Entender lo que había pasado y no lo encontré. Me robaron a mí. Millones, ¿verdad? Y siempre digo, pero siempre las cosas se dan, desde ahí creo que he ido aprendiendo que las cosas siempre se dan por algo. Sí. Siempre se dan por algo, no está aislado absolutamente nada. Seguro mi vida, no, yo no fuera la Helen de ahora, seguro si yo hubiese sido reina de Esmeralda. Pero tú mismo entender eso, en el momento donde uno está ahí encerrado en su cuarto. Sí, sí, sí. O sea, ¿y cómo con la ayuda de tu familia saliste de ese día y seguiste adelante? Sí, salí. Aparte que en mi casa había una fiesta esperándome, ¿no? Yo tenía una amiga que cumplía justo para la fiesta del reinado y no fueron a la fiesta porque dijeron, nos vemos, no fueron al reinado a verme, nos vemos en la fiesta. Entonces ya la gente no fue al reinado esperándome en la fiesta porque todo el mundo estaba confiado. Entonces era como que ya la comida, el trago, todo el mundo esperándome en la fiesta y la llamaba, por favor, que todo uno se vaya porque no ganó. Sí, fue muy, muy, te juro que me recuerdo y no puedo. Algo de esas cosas banales que uno tiene en la vida. No, pero es que ni siquiera banales en el momento. Sí, ajá. Desde chica. Entonces yo digo, cuando tenga mi gelencita, yo no le voy a decir que no sea reina, que no quiera porque estas cosas se dan o no se dan. Y sí, a muchas nos puede haber servido, a otras no. Y ya. Lo bueno de esto es que cuando terminé el reinado, como que en el reinado me conoció más gente que ya me conocía de Reina del Sur. Y ahí Gustavo, que era el dueño de Telemar, que es el dueño de Telemar, me invitó. Sí, me invitó. Había un programita como que de música, se presentó. ¿Te recuerdas de Marimba? Era un chico que ganó un reality en Ecuador. Bueno, era muy conocido en Esmeralda. Y él era el presentador. Necesaban una chica, vente, para que presentes con él. Yo feliz con eso, ¿no? Era muy poco todavía. Yo presentaba como que los artistas, como nosotros somos salteros. Hablábamos de salsa, de música. Y presentaba con él. Y un día, una de las chicas principales se fue del canal. Se renunció. Y me dijeron, ¿puedes venir el lunes para que la reemplaces? Y yo, ¡de una! Yo estoy ahí de mañana. Y era de muy de mañana. Y yo me acuerdo que llegué. Esa fue la primera vez que salí así oficialmente de lo que yo quería. Y desde ahí nunca más he desaparecido de la televisión. Para eso ya van 16 años. Pero si ves, entonces había que perder. Ajá, había que perder. Y seguro si hubiese sido la reina, a lo mejor con tantas ocupaciones que tiene la reina, con todas estas cosas, no lo lograba. O quizás sí. O el camino era otro, claro. O el camino era otro. Pero así tenía que darse. Sí, pero y lo que te decía de que, qué duro es tratar de entenderlo en el momento. Yo me acuerdo que una vez yo apliqué para una beca, para ir a España y estudiar no sé qué cosas. Ya ni siquiera me acuerdo. Pero en ese momento era importantísimo. Yo apliqué, hice un mega video y canté y no sé qué. Y claro, no me dan la beca. Y yo sí como, y vi que las otras personas. Sí, tú dices, ¿qué me pasa? ¿Qué tengo? ¿Qué no tengo? ¿Qué fallé? Eso más que todo. Sí, automáticamente. Aquellos que nos metemos mucho es como que, ¿en qué fallé? ¿Qué me faltó? Sí, o no soy suficiente, o no sé qué. Ajá. Y me acuerdo que mi mamá me dijo, ¿qué? Estoy llorando, que no sé qué. Y no pasa nada. Y después la vida te va dando otras cosas. Sí. Que eso, pero claro, o sea, eso para los que están viviendo un momento, en este momento de decepción, es como, ¿cómo le decimos que tranquilo, que por algo pasan las cosas? Y que algún día vas a tener la respuesta. Sí. Yo todavía no la tengo, pero, pero ahora entiendo, a lo mejor fue, o sea, no entiendo a cierto, así, porque quisiera entrevistar a alguien con el jurado, y que me digan, a ver, ¿su vestido no gustó? ¿Usted no gustó? Lo que sea. Nadie me explicó nunca, nunca. ¿Y tienes fotos y tienes videos? Sí, sí, fotos, videos, incluso yo quería salir en una, yo quería salir como en una carreta con un caballo, así, yo tenía toda una, era un proyecto, te juro, fue un proyecto de un año, donde yo paso a paso hice todo, 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 yo manejé la plata, nadie, o sea, yo siempre he sido como que muy, 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 tomo decisiones, entonces sí, la gente me ha apoyado, mi mamá todo, pero yo voy a hacer esto, y esto lo voy a hacer, entonces yo decidí, quería salir en una carroza, y el que hacía la carroza, no me hizo, y yo dije, ¿y ahora qué hago para salir diferente al resto? Salí en un triciclo, salí en un triciclo por toda la ciudad, con un man vestido así de marimbero, guapísimo, el chico, y la gente no tiene idea cómo me aplaudía, entonces yo ya estaba en la retina de la gente, que ya se estaba acordando que el día anterior, yo salí en la calle en el triciclo, y decían, esta chica es, esta chica es, y al otro día me ven perder, la gente, no, no, no me quiero acordar del relajo de la gente, te juro. Y esa conexión, porque ahora que lo mencionas, veo que tienes como mucha conexión con la gente, y tu trabajo también, en temas de comunidad, de noticia, y de estar con la gente, es lo que también haces ahora, ¿cómo es esa relación? ¿Cómo la llevas con la empatía con la gente? Sobre todo, no solo aquí en Quito, porque, bueno, tuviste que venir para acá, sino en Esmeraldas, ¿cómo es eso allá? Yo, me he acercado a muchas cosas a la gente, entre esas, quiero entender que, este, como que la gente te va conociendo, ¿no? De a poco, y al otro día te ve que tú eres otra Londra, eres otra gente, otra Helen, pero te ve que eres igualita, como la que yo conocí en Esmeraldas, hace mucho tiempo, entonces yo voy a Esmeraldas, y soy la igualita, igualita, estoy en el barrio, nosotros vivimos en un barrio donde, mi casa es acá, y acá vive mi abuelita, yo me crié con mis abuelos, entonces yo soy de mis abuelos, entonces yo iba a mi casa, y camino donde mis abuelos, camino en el barrio, y veo a la vecina, que siempre salude, vecina, buenas tardes, tal cual, no es que llegó la famosa, sino que la vecina, y si mi abuelita dice, mija, vaya, cómpreme algo a la tienda, voy a la tienda, y si voy a Las Palmas, voy donde sea, soy como muy igualita, es como que, pero no solo en la esencia, sino también en el físico, por ejemplo, yo siento que soy todavía muy igual, no me gustan muchas cosas diferentes, no ha cambiado muchas cosas de mí, me siguen gustando como que, la misma forma de vestir, muchas cosas similares, y por ejemplo, acá cuando hago coberturas, por ejemplo, de comunidad, me gusta ir súper a la comunidad, al barrio, con mis zapatos de barrio, o sea, mis deportivos que me asienten donde estoy, entonces ir como que estoy en este momento, como estoy acá con tacos, es como que la gente va a decir, esta man, ¿qué le pasa? Ajá, yo pienso que son pequeñas cosas, que a lo mejor la gente me siente cercana, porque hay gente que me dice, usted es muy humilde, que a lo mejor, coincidimos con muchos términos, que siempre denominamos eso, pero es porque la gente me siente así, y eso, eso sí no se puede, falsear, no, no, si la gente te siente así, es así, porque hay quienes dicen, no, si claro, yo soy humilde, pero mentira, nadie lo sabe, la gente siente, hay cosas que no las puedes, no puedes, no puedes, o por mucho que quieras, forzar cosas, no se dan, yo creo que una vez veía, no me acuerdo quién era la periodista, pero claro, estaba así en el lodo, con los tacos y su porte, y es como un poco más, no toquen, no sé, no, y hay una nueva generación, de las chicas que quieren, o sea, lo que voy entendiendo es como, quiero la televisión, a lo mejor por serme famosa, o también quieren esta profesión, como yo la quiero, como tú la quieres, pero a veces como que están un poquito desubicadas, entonces hay un momento en que yo sí les he, por ejemplo, le he dicho, Pepita, oye loca, no se ve tan bien que vayas al barrio a hacer el hueco, y vas en tacada, donde la toma, incluso te ve que está con el taco en el hueco, no te hacen caso, creen que eres, no sé, porque te metes por poco, yo por eso, no opino, no vivo, me quedo fresca, de verdad. Y sobre todo, no solo por una cuestión de imágenes, sino también de sentirlo, yo me acuerdo cuando empecé, que también hice comunidad, yo primero no soporto los tacos, yo creo que yo llevo como cinco años, que yo no pongo tacos, así es mi vida, pero yo me acuerdo que yo dije, vamos con zapatos y botas para la calle, porque así es, es imposible, y también esa conexión, y la gente, y eso sí es verdad, la gente lo nota una vez que tú pisas, ok, en ella puedo confiar, en ella no tanto, que como que la chica que va corriendo ahí con los tacos, como que no puedo ir allá porque estoy con mis tacos, es que no puede ser, te limita a que el vecino te lleve, te haga recorrer, porque estás cansada, porque es duro también andar con tacos, entonces si no estás cómoda para esto, no lo logras, pero tampoco no te acerca, de verdad. Y cuéntame Esmeraldas, yo nunca he ido a Esmeraldas, tienes que ir, le debes a los esmeraldes, pero cada vez, mira la Esmeralda, qué chito, somos paisanos, y nunca he ido, siempre hay esa invitación, pero cada vez que me hablan de Esmeralda, lo primero que me dicen es que la alegría y la gente, más allá de lo que puede estar pasando ahora, que es muy doloroso, pero la gente y la alegría y la cercanía con la música y todo, y la comida, o sea, es como otra cosa diferente al resto del país, ¿cómo es? Sabes que yo me considero muy esmeraldeña, yo me considero, o sea, me declaro esmeraldeña, pero esmeraldeñisísísísima, te juro, y eso me creo, me considero muy esmeraldeña, y el periodismo también me ha dado eso, porque he podido palpar sus realidades, las realidades que siguen siendo también de mi familia, que siguen siendo mías, y creo que eso me hace sentir más, yo conozco Esmeraldas por completo, porque como yo reporté allá, hice reportajes con Telemar, yo me conozco toda la provincia, a mí tú me hablas del pueblo tal, yo estuve ahí, y la gente de la comunidad ahí la conozco, y sé cuáles son los matices de esta zona, pero esmeralde es una tierra maravillosa, donde la gente, aparte de lo que podemos ver, que tú me dices, la gente es muy alegre, nos gusta bailar, nos gusta eso, somos muy resilientes, la verdad, lo que hemos tenido que atravesar, ha sido muy complicado, pero ahora con el paso del tiempo, voy analizando cosas como, por ejemplo, lo que yo siempre digo, mi familia tuvo que sacrificar mucho, para que yo esté donde esté, porque estudiar en Esmeraldas es complicado, si tú traes un niño, y aunque suene duro, y aunque suene difícil, si traes un niño de Esmeraldas a estudiar a Quito, va a ser una realidad completa, no se va a adaptar, pero en conocimiento no es lo mismo, es decir, que nos dan menos, ajá, no estudiamos inglés, yo estudié en una escuela pública, yo hasta ahora, yo no estudio inglés, ¿en serio? he intentado muchas veces, y no lo logro seguro, me falta dar más, pero es porque yo no tengo bases de inglés, en la escuela a mí no me enseñaron inglés, en el colegio no me enseñaron inglés, entonces dime, ¿y eso suele pasar en barrio? suele pasar en todos, ahora quizás hay un poco más, hay inversión en escuelas privadas, cosas que tampoco llegan a la par, sí, que llegan a la par, pero no es la realidad, de verdad, no nos acerca, pero sabes que ahora, con el pasar del tiempo, por ejemplo, hay mucha gente de San Lorenzo, que ha hecho mucho sacrificio, y sus hijos están en Argentina, entonces sus padres, los hijos tenemos que emigrar, para poder tener una educación, y para que mi hijo cumpla sus sueños, y eso de toda la vida, y eso no se queda ahí, mi hijo de San Lorenzo, que su mamá es conchera, saca concha, le pago a que estudie en Argentina, y cuando viene, no va a trabajar aquí en Esmeralda, porque aparte, que en Esmeralda no hay trabajo, o sea, tú no tienes una fuente, donde tú decir, tú metes una carpeta, lo poco que hay, es el estado que está repleto, pero ¿cómo no hay trabajo, cuando hay, o sea, tienes un puerto abandonado, ajá, somos ciudad puerto, tenemos un puerto, puerto comercial, puerto pesquero, puerto petrolero, tenemos aeropuerto, hermosas playas, tenemos una tierra, donde me recuerdo, que mi abuelo decía, tú lanzas una pepa aquí, de mandarina, y pum, cuando ves, hay un árbol de mandarina, pero no tiene nada de Esmeralda, o sea, nada, con el pasar del tiempo, hemos retrocedido millón, y no tienes idea, siempre pienso, por ejemplo, en los niños, qué va a pasar con estas criaturas, y con los padres, que a lo mejor, ya no pueden sacrificarse tanto, porque ni ellos tampoco tienen oportunidades, para llevar a la casa. Y peor ahora, con los delitos, y la delincuencia, y todo lo que es. Sí, entonces siempre, yo recojo esto, de que somos muy resilientes, la gente hace muchos sacrificios, ya fuera de lo normal, que podemos comparar con una familia de Quito, para que los hijos cumplen sus sueños. Ay Dios. Y cuando tú dices, que tu familia tuvo que sacrificar mucho. Por ejemplo, cuando yo iba a la universidad, a veces no siquiera había plata, y decían, como que el dólar de la merienda, dale para que se vaya a la universidad. ¿Y la universidad era aquí, en Quito? No, yo estudié en Esmeralda. En Esmeralda. Sí, yo estudié en Esmeralda. Y ahí no había plata, o sea. No, no había plata en la casa, y era como que, yo estudié con mis abuelos, cuando estuve en la universidad, entonces era como que mi abuelo no tenía, era como que, dile a tu tía, que tu tía me debe no sé cuánto, que te dé un dólar. Entonces yo tenía que, tía, es que dice mi papi, porque mi papi le decía a mi abuelito, como que tía, dice mi papi, que si puede ser el favor de mandar el dólar, para ir a la universidad. Y para decirte que con ese dólar que iba a la universidad, tenía que agarrar dos buses, uno que me valía 25 centavos en ese tiempo, y otro 15, 15 centavos, porque ya bajas al parque infantil, y luego a la universidad, que es como un campus súper lejos. Era como que, bueno, 50 más 50, este 25, 25, 50, más 15, 15, 30, tenía 80, los 20 me los guardaba, porque si mañana conseguía 50, más los 20 que tenía de hoy, 20 centavos, con esos me iba, ¿entiendes? O sea, muchas cosas. Y si estábamos en la universidad y alguien comía, que queríamos comer algo, no puedo descompletar mi dólar, porque me jodo, ¿no? Cosas así. Y muchas veces el campus bajábamos caminando, por ejemplo, al parque infantil. Entonces, para mí era que alguien diga, vamos caminando, para mí era lo mejor, porque eso yo me podía ahorrar para el día siguiente. Y es muy complicado. Y esa es mi historia. Hay historias donde son más dolorosas. Yo no vivía tan apartada de la ciudad, pero hay gente que viene de la zona rural. Y, por ejemplo, entre todos hacían la vaca, lo que sea, el dólar para que te vayas a la universidad. Pero hay gente que ni siquiera alcanza esa situación. Y luego terminar la universidad para que ni siquiera consigas un trabajo. No, no es de Dios. No es de Dios. Yo estudié en las noches. Yo entraba a la universidad a las seis de la tarde y salía a las diez de la noche. O sea, imagínate, era un periodo súper largo donde tampoco no comía. Y alguien, y luego cuando ya vas pasando el tiempo, pues los chicos te invitan, todo, entonces ya tú te comes un pastelito por ahí. O el pastelero nos fiaba, a una compañera y yo. Entonces era como que, bueno, te la vas jugando, vas aprendiendo esta realidad que tienes y te toca, te toca saber y sobre todo enfocarse. Otra de las cosas que siempre analizas esmeralda es que hay que tener mucha cabeza para salir de ahí. Hay que tener psicológicamente que estar muy preparado porque si no creces en este ambiente donde vives en tu propio barrio, donde la familia aquí es buena, pero la familia acá quizás no es tanto. Tal vez venden drogas o muchas cosas que tienes que vivir en el mismo momento. O sea, es tu misma realidad que tienes que estar sorteando todos los días estas cosas para salir adelante. Entonces no es como que tan fácil tampoco. ¿Y dónde encontraste ese enfoque? O sea, evidentemente te veo con una personalidad bastante fuerte también, pero ¿quién o quiénes fueron tu sostén para tú enfocarte y seguir y seguir a pesar de tener solo un dólar y a veces nada? Hay otras esas cosas que uno nunca puede entender. Yo me creí con mis abuelos maternos y cuando era muy niña sí sufría porque me hacía falta mi papá, porque me hacía falta mi mamá. ¿Y dónde estaba tu mamá y tú? Mi papá, yo soy hija de un militar. Sí. Yo soy retirado ahora, pero como mi mamá me tuvo muy jovencita, entonces le dan el pase aquí y acá. Bueno, esta man se queda con los abuelos. Entonces yo me quedé con ellos y quizás en ese momento tampoco lo entendí, pero ahora que soy adulta, no desde ahora, hace mucho tiempo comprendo que lo mejor que me puedo pasar es haberme criado con ellos. Ok. Porque soy un ser humano diferente a mucha gente. Soy completamente, tengo una mentalidad muy diferente. Yo en que mis abuelos ni siquiera habían terminado el colegio porque mi abuela era agricultor y mi abuela lavaba esa ropa ajena. Son muy inteligentes. Mi abuelo ya falleció. Mi abuela todavía está con nosotros. Pero son muy inteligentes. Mi abuela es una mujer muy sabia, muy pero muy sabia. Te decía cosas así como que ahora yo siempre les estoy diciendo en el canal, cuidado con la ñañería porque eso trae enemistades. No nos dejaban estar en la casa ajena, no te dejaban jugar afuera. O sea, te cuidaba mucho. Y también otra de las cosas que veo es que comprendo ahora y que valoro más de haberme criado con ella es que siempre digo, por lo que me ha tocado reportar, por ejemplo, lo que le sucede a los niños, tantos problemas que le afectan a los niños, la violencia, lo que pasa por aquí. Peor los niños que no estén en un hogar tradicional como el papá o la mamá. Mi abuela nunca me dejó sola. Nunca que el tío vaya hacia donde la casa no sé cuánto, que donde la vecina a ver. Nunca. Era así como que muy estricta. Me cuidó siempre. Decía como que esta de hija ajena, yo la tengo que cuidar. Y me cuidó mucho, mucho, mucho. Que yo recuerdo que tuve una niñez, pese a todas las carencias que pude haber, muy feliz, muy feliz. Pero sobre todo que nunca me pasó nada. No tengo ni siquiera una mentalidad de que alguien me golpeó, alguien intentó, que alguien no sé cuánto. Nada. Que en estos momentos, como dices tú, muchos niños están viviendo esta situación. Y valoro eso porque lo tengo que reportar, que es muy duro. Claro. Y mi abuela me cuidó más de lo normal. Entonces, de esas cosas me han hecho muy feliz. Claro, yo, la situación que tú comentas, claro, salvando algunas distancias, yo me acuerdo de vivirla también en Cuba, porque en Cuba tampoco es que no hay dinero. Exacto. Y yo me acuerdo que mi mamá trabajaba, tenía como cuatro o cinco trabajos. No sé esa mujer en qué momento respiraba, pero trabajaba. Y claro, para mi hermano y para mí. Y en Cuba, un peso cubano, un peso cubano es como decirte cinco centavos aquí, ¿no? No tiene nada de valor. O sea, nada de valor. No tiene nada de valor. Pero un peso cubano y te podías comprar, por ejemplo, un maní, que tú para que lo pruebes un maní, que hacen como si fuera una salpireta, pero es como un dulce o un durofrío que le llamamos que es un helado. Entonces, si tú le decías, mami, dame un peso al mes. Sí, descompletabas todo el presupuesto. Exacto. Exacto. Y en la escuela, igual hay mucha solidaridad, y eso es lo que tú dices, y eso es muy bonito. Y en la escuela, sobre todo cuando alguien comía algo, siempre te daba una cosita. Pero te tocaba ver esas cosas de que alguien tenía... Yo me acuerdo, mi mamá siempre llora con eso porque comían estas Oreos, que no son Oreos, son recreo, las galletas recreo. Ya. Que son parecidas a las Oreos. Y yo así, mirando las galletas. Sí, es muy duro. Mi mamá me decía, yo nunca comí esas galletas, nunca comí galletas. Entonces, mi mamá me decía, un día cuando yo salga de aquí y de Cuba, tú vas a comer todas las galletas, las galletitas con crema, le decíamos. Pregúntala tú, ¿cómo te gusta? ¿Cómo comes? ¿Cómo te gusta? Amo las Oreos, amo todo eso, pero estas cosas igual como te hacen más fuerte. Ojalá no tuviera que vivirlo tanta gente. Porque es doloroso al final. Y nosotras, claro, salimos, pero hay quien no puede. No puede. Por eso te digo, es un equilibrio entre muchas cosas en eso del sacrificio, que tienen que hacer los padres. Y toda la familia, a veces el papá, la mamá, el abuelito, la tía que presta, el otro que ayuda, el que te brinda el plato de comida. O sea, es un montón de gente que sacrifica muchas cosas para ti. Claro. Pero también desde los padres hay que inculcar. Los padres tienen que tener otra mentalidad y los hijos tenerla. Claro. No sé si es suerte tener otra mentalidad en vivir en medio de todo este mundo tan perverso que nos toca vivir a los esmeraleños. No sé si es suerte o de verdad vamos construyendo una mentalidad. Claro. Yo siempre supe que quería ser alguien. Mis abuelos siempre decían la típica frase que decimos que es muy dura. Hay que estudiar, mi hijita, para que sea alguien en la vida. Claro. Porque a la larga no somos nadie, amiga. Aunque no parezca, aunque no crea. Así es. La gente de abajo no somos todavía nadie. Estamos ahí en una situación tan complicada y tan dolorosa que no tenemos nada. Exacto. Nadie apuesta por nosotros y es complicado. No hay, por ejemplo, lugares para hacer deporte, no hay cancha de deporte, no hay nada. Pero si esmeralda es el semillero del deporte. No hay nada, no hay nada. Entonces dime tú cómo esa madre que tiene, como tú dices, tu mamá tenía varios trabajos. Cómo la madre de acá tiene tantos trabajos que ni eso hay. A lo mejor, bueno, tiene uno. Cómo hace eso, dónde deja sus hijos. No hay guarderías. Ya no queda casi nada en Esmeralda. No puede ser, no puede ser. Alguien una vez me contaba así como el tema de la delincuencia y todo lo que estaba pasando y yo me rehuso, como nunca he ido, digo, no puede ser que una ciudad como esa, que tiene todo. Sí, esté apagándose de esa forma. ¿Cómo puede ser? O sea, cómo, y además la gente se está yendo, la gente se quiere ir, la gente de otro lado. Y el otro día que pasó lo del tema de las inundaciones y otra vez es como, ¿qué pasa? Sí, lo delincuencia fue súper dolorosa y también es producto de la irresponsabilidad mismo de las autoridades que no han podido hacer nada y que dicen, ay, es que el vecino tal se vino a vivir aquí en la zona de riesgo cuando, ¿en serio? Ellos tienen que frenar a tiempo estas cosas o solucionar también a tiempo. Entonces, yo hablaba con uno de los alcaldes y le dicen, no es que necesitamos mi invento, un millón de dólares para hacer el muro tal, para ponerles aquí. ¿Para qué otra vez el agua se lleve el muro? Claro. Porque con ese millón de dólares nos reubicas a todas estas familias para que ya no pase otra vez esto y aquí hacemos un parque. Pero no, quieren estar en ES. Claro, es aprovechación. Quieren que otra vez se lleve el muro el agua para otra vez invertir, para que les quede algo ahí. Entonces, ese es el problema que existe. Dios mío. Te juro. Pero favorablemente con todos los esfuerzos que se han podido hacer ahora, está cambiando la situación, está mejor. Nos hemos reencontrado muchas personas que no nos podíamos ver. Hemos salido más, los niños están jugando. Porque era como, por ejemplo, en diciembre, fue muy triste. En diciembre es como que el 31 de diciembre somos muy felices quienes vinimos del barrio. Entonces, la vecina, la tía, la de acá, tú haces la comida, yo te paso un plato, tú me pasas el otro. Y en la calle, cuando dan las 12 de la noche, todo el mundo se abraza en la calle, ¿no? Porque tú vas donde el que viene, donde el que va, y es una cosa que te llena de mucha alegría. Que tú lo vas a valorar. En mi caso, lo he vivido valorando como que cuando pasa el tiempo, ¿no? Porque cuando estás ahí, ni siquiera sientes, dices, ay, cualquier cosa. Pero cuando pasa el tiempo, ves que esas son alegrías que no las vas a tener y que las vas perdiendo en ciudades tan grandes como esta, como Quito. Pero ahora los hemos ido, ya de un tiempo para acá, hemos ido teniendo un poco más, hemos soltado un poco de cosas, la gente sale un poco más, los niños están jugando en la playa, aunque sea. Y eso creo que nos da también un poco más de calma. ¿No te gustaría ser alcaldesa o algo así? ¿Estar en política? O sea, yo siempre digo que al menos que vaya a ser presidenta y que de verdad sepa que voy a ganar. Si no, no me gustaría tirar todo a la basura, ¿no? Claro. Pero creo que... Ya con lo del reinado ya fue. Sí, con lo del reinado. O sea, no me aguanto una pérdida más, te juro. Si estuve 15 días con Reina de Esmeralda, o sea, lanzándome y no ganar. Amiga, me pierden, me tienen que... No, 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 me pierden. O antes tengo que hacer mucha terapia para lograrlo, de verdad. Ay, Dios mío. Bueno, es que te veo como que... Claro, eso también es parte del periodismo, ¿no? Sí, ajá. De conocer, de querer ayudar y todo lo demás. Esmeralda, que pudiera ser algo muy bueno también allá en Esmeralda. Sí, pero ¿sabes qué? Hay muchas acciones donde no puede ayudar. Entre esas, cuando puedo, el canal ha sido muy abierto conmigo. Cuando trata de Esmeralda, lo que sea para Esmeralda. Es más, el año pasado teníamos planificado ir a hacer los noticieros de Esmeralda. Y sucedió esto del puerto. No sé si todos recordamos lo que sucedió, la matanza del puerto. Y se nos truncó absolutamente todo. Pero siempre estamos hablando de Esmeralda. Tengo mi jefe que me dice, Helen, ¿qué hacemos por Esmeralda? ¿Qué más podemos hacer por Esmeralda? Porque todo el mundo tiene una conexión en Esmeralda. Todo el mundo, sobre todo la gente de la sierra, todo el mundo conoce Esmeralda. Está nuestra conexión. Ajá, todos tenemos una conexión. Entonces sí es muy difícil que se hable de Esmeralda mal, que en Esmeralda hayan cosas negativas. Entonces lo que he visto siempre que hay muchas cosas por hacer, ahora tengo una fundación que estoy empezando, recién tengo todo ya listo, pero yo quiero trabajar con las mujeres. Porque si trabajamos con las mujeres, estamos trabajando para los niños. Como lo que yo decía, para que ellas estén bien, para que puedan tener una oportunidad laboral y para que sus hijos estén bien, que es la única forma de que encontremos progreso. ¿Cómo se llama la fundación? Helen Quiñones. Bien. Ajá, Helen Quiñones. Estoy haciendo ya diferentes actividades para poder llegar y estoy buscando apoyo internacional, que es donde más plata hay, porque acá no hay. Entonces, para poder hacer algo por Esmeralda desde mi trinchera, la verdad. Ok, ¿y la fundación la tienes aquí en Quito? O sea, ¿como la base o cómo funciona? Sí, no, la base quiero hacer en Esmeralda. Es más, yo creo que algún, o sea, no creo, yo algún día voy a regresar a mi Esmeralda. Yo no pienso morir en Quito. Yo quiero regresar. De verdad que mis ganas de reencontrarme otra vez y vivir allá nunca se han terminado. Estoy cumpliendo una meta, estoy cumpliendo haciendo cosas y todo. Yo quiero cumplir otras más, pero yo voy a regresar a Esmeralda. Yo voy a vivir allá en Esmeralda. Voy a seguir haciendo mi vida allá. Y cuando yo ya regrese, quiero tener esta fundación para yo misma encargarme de las mujeres. Yo quiero estar con ellas, yo quiero trabajar con ellas, quiero ayudarles en lo que pueda. ¿Mujeres víctimas de violencia? Sí, de todo, porque tenemos de todo, ¿no? Que la violencia de género, las oportunidades, que no estudiaron, que no tienen una oportunidad, ¿qué más hago? ¿Cómo crees que puedes ayudarlas en esta fundación? De esa forma, o sea, como primero estoy trabajando para tener un emprendimiento para ellas. Entonces, pero no solamente el emprendimiento para ellas, sino que quiero tener una guardería donde ellas dejen sus hijos y que ellas estén trabajando. Entonces ya tengo muchas conexiones que nos van a comprar lo que vamos a hacer y nos van a hacer ellos la guardería. Perfecto. Entonces, como que estamos arrimando muchas cosas para que ellas puedan ser bien. Ay, cuenta conmigo y con nosotros. O sea, cualquier, ya sea publicidad, promoción, lo que sea, si hay que ir, si hay que hacer todo, ¿de verdad cuenta con ellas? Sí, las mujeres a veces necesitamos con nuestra fortaleza porque a veces nos ven como que aquí en la pantalla y todo y creen, no, esta man como que sí, viene abajo, pero no tan duro como nos ha tocado, ¿no? Entonces creo que eso sí contagiamos a mucha gente. Y sabes que en estos días, nunca me han quedado tantas cosas de lo que la gente en la calle me ha dicho. La gente en la calle es muy linda conmigo, la verdad. Sí, me dice muchas cosas. Bueno, entre esas una señora me dijo en estos días, eres una mujer increíble. Dice, te vi en Masterchef y me pareces increíble. Y es como que nunca nadie me ha dicho esto, ni yo misma me he dicho. Entonces como que ellos ven algo que nosotros no podemos ver y necesitan contagiarse de eso. En un mundo tan lleno de odio que vengan esos comentarios, porque uno se empapa de eso. Recibimos muchas cosas muy feas. Y odio, odio, entonces dice, no sé qué, y de repente llega alguien y te dice, oye, eres increíble. Y te mueve. Oye, me cambiaste la vida y es como, ah, aguanto. Sí, te mueve, te mueve, te mueve, te mueve. Sí, estamos haciendo. Y eso es importante, sobre todo, que las mujeres tengan un lugar donde dejar a los niños, un lugar para trabajar. Porque si ellas no están bien, no pueden trabajar, pero tú estás pensando en tu hijo, quién te lo tiene, qué le va a pasar, dónde está, dónde lo dejo, ya comió. Pero si ellas saben que sus hijos están bien cuidados, que alguien se está haciendo cargo, que están comiendo bien, que les están enseñando los deberes, estoy segura que esa familia va a salir adelante. Y algo que dijiste importantísimo, que muchas personas piensan que, claro, tú estás en la televisión, yo estoy acá, no sé qué. Ah, sí, 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 de ley salió, pasó trabajo, pero no tanto. Y el otro día cuando estaba grabando esto, una persona lo escribía. Sí, pero que ustedes los privilegiados, y a mí se salen las lágrimas y me digo, qué privilegio cuando uno tiene que joderse todos los días. Sí, 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 sí. Y no es una cuestión de, ah, sí, bueno, es que tengo que madrugar. Sí, madrugar, pero trabajar, lo que tú me estás contando, el vivir acá, el salir, el no tener un peso para poder comer. Sacrificar muchas cosas, estar lejos de las familias, de las cosas más duras que hay que hacer. Y como mujer también, no es una cuestión de victimizarse ni nada, pero como mujer también es más complicado y sobre todo llegar a espacios donde tú estás y donde uno puede estar como haciendo televisión, haciendo periodismo, estar en la pantalla, estar presentando, sí, es complicado. Aparte que es un cúmulo de cosas que tienes que cumplir, requisitos que tienes y que a la larga tú dices, yo ya no quiero esto. O sea, arreglarte, que el cabello, que estar flaca, que no engordar, que la cara, que se invierte un montón de plata también en esto, pero también es mucho sacrificio y es como que eso también nos va enfermando mucho, ¿no? Aparte de recibir la crítica de que por ahí dijeron, ay, pero esta man ya se está engordando, ya no estaba así. Y que, oye, pero el pelo no lo tiene. Son muchas cosas que tenemos que vivir a diario que sí, sí mueven. Hablemos un poquito de eso, Helen, porque yo cada vez que hablo de temas de estos, siempre te veo como acá, porque yo te veía, yo estaba en Ecoavisa y yo te veía en Tel Amazonas, evidentemente. ¿Cómo es llegar a un canal como Tel Amazonas, ponerte ahí, presentar, hacer tu trabajo y, si no me equivoco, ser una de las pocas mujeres negras que está así en esa representación? ¿Sabes qué? Yo el primero, ahorita que me preguntás eso, yo el primero, el primero, tenía meses, cuando llegó el Papa Francisco a Ecuador, yo tenía poquitos meses de haber llegado a Tel Amazonas y después que nos salió todas las coberturas súper bien, todos, tuvimos en una media farra por ahí con uno de los jefes y cuando yo ya estaba con unos tragos encima, le decía, me trajiste por la Constitución, porque la Constitución te obliga o por las leyes porque te obliga. Sale, que estás loca, nada que... Y con el pasar de los tiempos siempre eso lo hemos tomado como de un chiste, ¿no? Como que, ay, es por los papeles. La cuota. Sí, pero con el pasar del tiempo ellos han dicho, no es por eso, Helen, es por tu talento y cuando yo siempre digo, estoy muy agradecida, porque aparte que agradecer es parte de la vida y eso te hace bien. Yo siempre he sido muy agradecida con el canal que me abrió las puertas el día uno y me trató como, no tienes idea. Entonces ellos siempre me dicen, no es por, no es por, no es por, por, por la ley ni es porque, ay, porque esta man tiene que estar ahí porque si no... Pero uno lo llega a pensar. Ajá, al inicio. Entonces me dicen, siempre hay alguien que me dice, no es por eso, es porque tú te lo has ganado, es porque tú lo has logrado. Y ahora último, ¿sabes qué? Me encontré con uno de los jefes del canal, que incluso yo no lo conocía, y me dijo, Helen, ¿sabe qué? Yo estoy muy orgullosa de usted. Muy orgullosa. Y yo, muchas gracias. Entonces me dicen, no, 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 no es por dar las gracias. No es por nada de eso. Es porque usted, todo lo que usted tiene se lo ha ganado. Entonces con esto le cuento a la gente, eso no me llena de ego mi corazón, sino que es para lo profundo mío y para que me aterrice a hacer más cosas lindas, más positivas y para yo cumplir más sueños. Pero, ¿sabes qué? Estar en la televisión nacional, para mí, yo siempre le digo a la gente, mi camino ha sido muy limpio. Sí. Primero porque yo tengo un carácter muy fuerte. Y para discriminarme a mí, o sea, tú me tienes que decir en mi cara, negra tal cual, insultarme. Si no de ahí, para mí cualquier cosa me vale. A mí, no, no, no me llega. Te juro, no me llega. Y eso también lo aprendí en mi casa porque mi mamá siempre nos enseñaba muchísimas cosas de esto y mi abuelo siempre. Si tienes contigo, que alguien se ría, no es contigo. ¿Por qué te tomas a pecho estas cosas que no son contigo? Entonces eso me ha permitido a mí tener una mente muy amplia, caminar. No sé si alguien dice cosas malas de mí, pero a mí no me importa. Exacto. Te juro. Pero yo creo que eso es por mi carácter. Mi camino ha sido muy limpio, la verdad. Como te dije, yo entré a Telemar, hace un día me dijeron 20. Yo trabajé 8 años en Telemar. Me sacrificaba un montón, trabajaba de 6 de la mañana a 8 de la noche todos los días. Claro, así es lo mismo. El sueldo era muy pequeño y no porque está mal ni es que estoy denunciando. No, no, no. Si no, no voy a ganar enemigos, sino porque era la realidad del canal, del pueblo, de lo que sea. Ajá. Y sabes que un día yo le había pedido tanto a Dios porque la gente me decía, loca, tú tienes talento, ¿por qué no estás en un canal nacional? Y yo, no sé, no sé, tampoco tenía conexión. Yo no estudié en Quito, yo estudié en Esmeralda, no conocía a nadie. Claro. Y un día me llamó Milton Pérez y me dijo, ¿sabes qué? Estás considerada para presentar el noticiero. Sí. Un noticiero. O sea, ni siquiera vente de reportera, de redactora, sino de pres... Yo vine de presentadora, Quito. ¡Guau! Sí. Entonces dime tú, ¿qué yo puedo decir de malo ahí si a mí mi vida ha sido así? Y no es que ha sido fácil, sino que hice un camino antes de muchos sacrificios, porque a veces abandonamos el barco también muy fácil. Eso. Y eso no nos permite cumplir otras cosas que seguro Dios te da mañana. Como tú dices, la respuesta seguro la vas a encontrar. Y yo encontré mi respuesta ahí. Algo que yo le había pedido a Dios, que yo ya me había olvidado que se lo había pedido, Él me lo dio un día. Te juro, yo contesté el teléfono y era Milton Pérez que yo solo lo había visto por las noticias. Sí. Sí, me dijo vente y yo, eso fue el viernes, el lunes, yo estuve presentando en Teleamazonas. ¡Uy, qué emoción! Y desde ahí para acá se movieron las fichas. Ese año hubo toda una revolución en el canal, se terminaron unos noticieros y hubo todo un montón de gente que la movieron hacia otros y me dijeron, tú vienes de presentadora principal para ese bloque acá. Y Bernardo Abad, que era referente del periodismo en Quito, en comunidad, se fue y me pusieron en ese noticiero así. ¿Y ahí fue? De un día a otro. Claro. O sea, un montón de noticieros que yo ni siquiera lo entendía. Y así, entonces, con un montón de cosas que a la larga, cuando hablamos, cuando la gente me pregunta, bueno, del racismo, de la discriminación, sí es duro ver que en un canal, en un país tan megaviodiverso como que tenemos, múltiplo cultural que tenemos en Ecuador, solo haya una negra presentando las noticias. No es justo. Exacto. Ajá, no está bien. Quizás la política de los otros medios de comunicación, pero el canal es muy abierto. Me han contado que no soy la primera negra en Teleamazonas, que ya hubo más. Incluso me contaban una vez que también hubo una presentadora de la comunidad indígena. Entonces, como que siempre han estado muy abiertos, muy abiertos a todos estos temas. Sí, Teleamazonas sí ha tenido, sí ha tenido eso de ahí. Sí, sí, sí. Pero, claro, yo te decía, ¿cómo es posible que solo veamos? Sí, no es justo con tantas chicas negras y de todos los colores que están estudiando. Y que cuando están estudiando también, primero que me imagino que te ven a ti como ese referente que es maravilloso, pero también dice, no, seguro no puedo entrar, seguro no voy a poder entrar. Y ¿sabes qué? Ay, me pasa algo que es como que siempre me llaman los chicos de las universidades, ¿no? Sí. Entonces, Helen, es que yo estoy haciendo mi tesis y no sé qué, no sé qué. Creo que de 100 estudiantes que me llaman, 99 es para preguntarme ese tema. Sí. ¿Qué pasa con la discriminación? ¿Qué pasa con las chicas? ¿Por qué no hay más negros o negras? Porque desde afuera se ve así. Se ve así, sí. Entonces, quieren preguntar, quieren investigar ese tema porque se ve así, se ve así. No, y es doloroso al final porque estos estudiantes, estos estudiantes que están viendo eso es como, ¿podré llegar o no? Y seguro que son las personas más talentosas, pero que también. Y no Díos de la Amazonas, sino que hay otros que tienen política. Tenemos muchos medios en el país. Ahora con todos estos medios digitales, creo que también es la oportunidad de irnos insertando, ir abriendo una ventana. Y lo bueno es que la gente me dice, Helen, hay una ventana que ya la estás abriendo y eso es muy importante, muy importante, la verdad. Sí, entonces, y sabes que al inicio cuando yo presentaba con la Gigi, la Gigi Bayona para mí es, yo la amo a la Gigi porque conmigo fue espectacular, es una linda mujer. Y me decían, ¿y cómo te trata la Gisela? Porque yo la veo ahí al lado tuyo, media rara. O sea, puedes creer, y yo, ¿qué te pasa? La Gisela es como, mi mamá me ama, me adora. Y sabes que cuando yo llegué también a Teleamazonas recién, la gente en los comentarios negativos de odio en redes, yo estuve, sí. En las redes, no es otra cosa. Sí, sí, entonces me ponía, ay, había no tantas negras hermosas en el Ecuador, justo la traen a esta, cosas así horribles. ¿Y eso te afectó? No, nunca, nunca, nunca me afectó. Entonces, un día llego a la Gigi y le digo, loca, no sabes lo que una mamá me puso, yo riéndome, ¿qué me va a mover una cosa así? Y la Gisela, voy a una microondas, la mamá recibe la micro, y cuando me recibe la micro dice, sí, porque tenemos a la mejor periodista de Esmeralda, qué bella, qué hermosa, por un comentario chiquito, un chisme que le contó. No, sí, yo la entrevisté en primera cita y yo me di cuenta. Es muy mujer, ella es muy, 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 quiere mucho a las mujeres para que salgan adelante y me pasó con ella y yo así, ¿qué le pasa? Y siempre me quiso mucho, ¿verdad? Cuando me presentó el primer día también con, imagínate estar con Gisela Viana, que yo la había visto en Esmeraldas en la tele y ahora ser mi compañera, entonces era como que sí, hemos traído esta periodista de Esmeralda, talentosa, guapísima, y yo al lado de ella no sabía ni qué decir, te juro, era como que yo ahí chiquitita. Pero esas cosas, esas experiencias a mí me han pasado, mi camino ha sido muy limpio en el canal, o sea, yo no tengo presente en mi mente para que yo, o sea, soy negra, amo mi color, amo de dónde vengo, pero yo no trabajo todos los días y camino todos los días y pienso todos los días en que yo estoy rodeada aquí de cinco personas y que la única negra soy yo, yo no tengo eso en mi mente, no, 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 no lo tengo. O sea, puedo estar en el espacio donde yo esté, yo no lo tengo. Y no me han pasado, quisiera que algún día me pasara un episodio donde alguien no me deje entrar por ser negra para hacer el escándalo, te juro, pero a mí no me ha pasado nada de esas cosas conmigo, la vida ha sido muy buena en ese sentido. A veces porque sufrí mucho de pelada, pero creo que la vida ha sido muy, muy, muy bien conmigo. Qué bien, qué bien eso, y se aplaude y sobre todo se aplaude porque estamos viviendo en un momento en donde... De mucho odio. De mucho odio, donde hace falta muchísima inclusión. Y tú decías, por ejemplo, que si está más gordita, que si no sé qué. Y hay muchos canales que tienen esa política de que se está engordando, no sale en pantalla. Yo tenía amigas en donde ahora incluso veía que estaban hablando de ese tema, pero que lloraban todos los días en el baño porque tiene mucha caja. Y lo peor es cuando te lo dicen y te dice alguien que no está autorizado para decírtelo o no tiene el tino para decir. No es que nadie, o sea, no entiendes. Por ejemplo, en esas cosas a mí también la gente me ha dicho, ay, pero es que tiene alisado el pelo, que tiene no sé cuánto. Y lo que tú ves en mí es lo que a mí me gusta, lo que yo me he hecho porque me da la gana. Nadie me lo ha impuesto. Y cuando llegué al canal también así, porque yo llegué como que de un día a otro y cuando te digo que hubo toda esta revolución, cambiaron los noticieros y me tocó estar ahí, era como que mi jefe me acercó. Cuando tenía tres meses fue eso. Entonces me dice, Helen, tres meses acá, estamos felices con usted, porque yo cuando vine de Esmeraldas acá, yo no sabía que esa ciudad era tan grande y que el tráfico no me iba a permitir llegar si yo salía en 15 minutos al canal. Si me voy a Carapungo de los Primos y me voy en un taxi de Carapungo acá al canal, me pusieron un profesor para esto de la voz, que no sea tan mona ni tan serrana, que sea un poco neutra, porque era un noticiero nacional, y yo no llegué. Tres días yo no pude llegar, el profesor tuvo que irse, te juro, yo no llegué. Y era así como que yo agarré mi maleta al tercer día de ver que yo no logré y yo me vine a un hotel cerca del canal. Yo dije, no me va a pasar más esto y voy a perder el proyecto de mi vida por estas cosas. Yo me vine cerca del canal. Entonces, en ese comienzo de antecedentes, mi jefe cuando cumplió tres meses me dice, ¿sabe qué? Nosotros pensábamos que no íbamos a lograr un confundir, que usted era irresponsable, porque le pasó esto. Y yo, perdón, es que yo no sabía todas estas cosas. Entonces, me dice, estamos muy felices con usted y siempre están así, muy felices. El comité dice que usted está muy bien, están muy felices con usted. Vamos a hacer cosas nuevas con usted. Y él ese día me dijo también, si usted cree, si usted en su cabeza, usted lo cree, que tiene que cambiar algo, que tiene que bajar un poquito, que tiene que subir un poquito. Lo que usted considere, pero ya que nazca de usted para que usted se vea bien, para que usted se sienta bien, pero nunca me impusieron nada. Y el pelo, Helen, porque yo te he visto, que es un pelo, pero sí. Es que yo soy muy, yo soy muy como, yo me aburro rápido. Yo no puedo ir de vacaciones muchos días a un lugar porque yo no puedo estar. ¿Sí? Sí, yo soy muy, muy. ¿Qué signo eres? Yo soy acuario, pero soy muy, muy así. O sea, no puedo, no puedo. Entonces, yo así, hice un proceso de recuperar, porque yo me lo hice muy jovencita. Recuperé y recuperé y quedé, me encantó porque era ya adulta, con mi pelo churón, entonces dije, bacán. Y de ahí, cuando ya estaba así, cansada de todos los días estarme definiendo, que tanto producto, y me chorrea el producto. Hasta que ya después, un día a la vez, un día al mes, me pegaba una cepillada. Y la gente, está perfecta, tú eres linda. O sea, pero no me he alisado, decía yo. Y después, ya después ya no era una vez al mes, sino dos veces. Y después tres veces, y después así, así hasta que otra vez volví. Claro. Ajá. Pero igual, o sea, igual puedes, ahora te bañas y el pelo sale así, churrito. Sí, sí, sí. Ya no tanto, porque la secadora te mata el pelo todos los días. Sí, 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 te mata el pelo. Ajá. Y digo, qué cosa más linda también. Sí, sí, sí. Pero más bien es porque el horario que yo tengo. No. Porque yo digo, si fuera, si me fui a Colombia y me hice las trenzas, porque tenía miedo que me vaya a caer un pelo, porque yo, las churonas se nos cae, se sale el pelo. Todo el tiempo, claro. Ajá. Entonces, si se me cae un pelo aquí, me cago la vida y me hice trenzas. Entonces, yo soy así como que, no le tengo miedo a los cambios. Y peor físicos. Entonces, no tengo problemas. Y es verdad lo que dices, porque, por ejemplo, en las mañanas, si nosotros nos bañamos en la mañanita para que se seque el pelo rezado. Claro, es un montón. Es un proceso, ¿no? Entonces, yo a veces me acuerdo que... Y si no te hiciste bien, se te alce para acá. Se te alza. Y estás mal. O sea, no es justo. Sí. De verdad. Yo tenía que, al día anterior, y dormir así para que pudiera ser así. Poner un gorro, dormir ahí. No es tan fácil. No es tan fácil. No es tan fácil. Y en el horario que yo tengo, imagínate, me levanta a las 4 de la mañana. No es posible. No puedo, no puedo. Es mucho más fácil el tema que ya está de seco y todo. Ajá. Yo me alicé hace unas semanas, hace un mes, más o menos. La gente le encanta. Sí. Y te ves diferente, pero yo no sé, yo cambio absolutamente. O sea, para mí es otra persona. Sí. Unos me dijeron, envejeciste 10 años. Y yo, chuta. Mi suegra me decía, ay, no, si te ves adolescente. Y yo como que, decídanse. Sí, porque estoy en el imbo. Pero ahí se me ven más los cachetitos. El pelo así como más alisado. Pero me alicé porque en 10 años no me había alisado el pelo. No, a mí una señora una vez me puso, te ves más fina. Y yo así, Dios mío. ¿Por qué dicen? O sea, churona, soy infina. Y yo así... Es verdad, o sea, la gente tiene tantas cosas que sacar. Y es que piensan que este pelo no es fino. Ajá. O sea, porque como siempre está muy pegada. O sea, no, es que no te ves fina. Sí, imagínate. Sí, sí ha pasado. No hay que ver. O sea, yo digo tantas cosas que escuchas, que recibes, que la gente te escribe, que... Vives en el imbo, de verdad. Helen, ¿qué te dice tu abuelita o tu mamá o tu papá ahora cuando te ven todo esto que has logrado? ¿Sabes que mi papi cuando venía acá a Quito y él veía la televisión me decía, mi hijita, en Quito hay full canales. Me decía, hay chicas que tú le das 10 vueltas, me decía. El muy papá, ¿no? Y ahí mi abuela cuando ya me viene acá me dice, bueno, mi hijita, que le vaya bien. Y ahora mi abuela está en la casa, una tía la cuida. Y mi abuela pasa en el televisor, me echa mucho la bendición. Yo digo que por eso también no me va mal en la vida. Porque tengo gente que está rezando por mí, que me está echando la bendición. Yo soy muy cristiana. Sí, yo creo mucho en Dios. Y ella pasa al mediodía, me ve, en la mañana me ve. Entonces como que siempre me está echando la bendición. Siempre estoy. Y cuando hablo por teléfono le digo, mami, la quiero mucho. Ella quisiera tenerte aquí en mis brazos, como cuando eras niña. Es tan romántica, es tan linda. Pero tengo una familia, tengo una familia muy grande. Porque mi abuela tuvo 10 hijos. Por parte de madre, 10 tíos. Y por parte de mi papá también tengo 10. Y somos un millón primos. Yo soy 5 hermanos. Y tengo 3 primos por aquí. O sea, de mis tíos. Así un montón de gente. Entonces, bueno. Son unas fiestas de un montón de gente. Y si te pasa algo, alguien se mete contigo. Se mete con todo este montón de gente. Pero más bien en la forma positiva. Entonces, es muy lindo. Es muy lindo tener mucha familia. Y hay mucha gente orgullosa de ti. ¿Hiciste deporte cuando...? Sí, fui atleta. Sí, fui atleta hasta los 14, 15 años. Porque luego tenía que me dolía no sé qué, que no sé cuánto. Y dejé. Ya. Pero siempre hicimos mucho deporte. Creo que eso también nos ayudó mucho. Mi mamí era como que siempre estaba pendiente. Mi mamí era muy exigente. Entonces, era como que siempre tienes que sacar bien. Tienes que pasar con tanto. Tienes que ser sobresaliente para poder alcanzar. ¿Fuiste sobresaliente? Sí, fui sobresaliente. Entonces, esas cosas también creo que te acercan, te acercan y te acercan. Claro. Y me decías a la Jelencita, ¿quieres ser mamá? O sea, no es algo como que la gente, me imagino que te pasa, me pasa, ¿no? ¿Y cuándo? ¿Y cómo así? ¿Y qué no sé qué? ¿Y no vas a tener a alguien que te cuide cuando seas adulta mayor? Yo, nadie cuida a las personas mayores. O sea, eso no es una garantía de tener un hijo para que te cuide cuando seas. Mejor tú trabaja, invierte en eso para que cuides tu vejez tú. Claro. Entonces, la verdad, no es un tema que me afecta, me duele o que lo pienso todos los días. Es algo que, así como ha sido mi vida normal, así la sigo hasta ahora. Tengo 37 años, soy muy feliz. Pero no es algo que, de verdad, o sea, no es algo, hay gente que incluso me dice, no importa, una vecina del frente de mi casa, en Esmeraldas, que después va a ver. Me dice la vecina, no importa, mi hijita, no importa aunque sea sin padre. Claro. Entonces, la gente llega a ese concepto de decirte una cosa tan dura que es que alguien no se crie con su papá o con su mamá. Creen que no importa. O sea, igual que tienes que tener. Sí. Entonces, pensamos como que en el ego, tú como mujer, como madre, que quieres ser mamá, pero no importa en qué condiciones traigas a ese niño. Claro, y nada. O sea, ¿y tú cómo lo quieres organizar? No, es que si yo no tengo una familia, no puedo tener un hijo. Ok. O si me meto con un man, que yo lo veo que ese man, no, 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 tampoco le doy un hijo a él. O sea, no, 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 no. O sea, tiene que ser algo muy complementario, algo muy cercano como soy yo. A ver, si planificaste el reinado, pero de esa forma, ¿cómo lo otro no lo vas a planificar? Sí, planifico todo. No, no, no podría, no podría. No me lo perdonaría. ¿Y en este momento tienes pareja? No, soy soltera. Ah, bueno, está bien, está bien, mejor. Sí, pero es algo que, porque hay gente, hay chicas que están muy mal a esta edad, que no tienen pareja, no tienen hijos. Y se sienten. Y están sufriendo un montón. ¿Tú estás feliz? No, yo soy muy feliz, la verdad. Estoy muy tranquila, soy muy feliz. Descarto todos los días. Es que no te llegan opciones. Pero, pero no, 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 de verdad muy feliz, muy feliz. Qué lindo, qué lindo. Ahora, cuéntame de Masterchef, no sé si que pueden contar muchas cosas, pero cuéntame, porque yo recuerdo, siempre seguí en Twitter. Ya. Y, ¿cómo es posible? No sé, decían que la culpa, no sé si que era de él, ya la de alguien que bajó, de que el pin del chef, no sé qué, porque no entendía muy bien. Pero, ¿cómo se va a ir Helen? O sea, eso sí le dolió mucho. Yo pienso que no gané esto, pero gané el corazón de la gente. Ajá. Creo que fui la revolución cuando salí, del montón de gente que estuvimos, que fuimos saliendo, creo que no hubo tanto, tanto esto cuando me tocó a mí. Pensaste que ya ibas, que ibas a ir. Tal cual, Reina de Esmeralda, no gané, pero la gente quería que yo gane. Así, tal cual me pasó. Yo no soy para los concursos, estas cosas para mí no van más, te juro y dije no. Pero bueno, ¿sabes qué? Y resulta que, como yo soy tan centrada, yo para Masterchef, así mismo llevé todo, hice toda una planificación. Cuando ya me contaron que yo me iba feliz porque yo amo esto, me gusta mucho. Pero dije también, Esmeralda está pasando por una situación tan complicada y esta es la oportunidad para hablar de Esmeraldas. Que sí, en el noticiero puedo, pero no es como que, ay, mi Esmeralda tampoco, ¿no? Claro. Entonces dije, esta es la oportunidad para hablar de Esmeralda. Hice mis camisas, llevé mis turbantes, hice la ropa, pensé en las recetas que podría hablar a Día de Esmeralda, ¿qué voy a decir de Esmeralda? Todo. ¿Qué voy a decir de mis abuelos? ¿Qué voy a decir de mi familia? Todo yo, todo lo pensé. ¿Qué? Todo lo planifiqué con Ale o Ada, porque es el sueño de las dos. Ella no cocina, pero apoya, ¿no? Entonces, ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a hacer? Todo lo llevé planificado. Y así mismo, me pegaba unas estudiadas, no dormía, porque es como una máquina de hacer programa. Te levantas muy temprano y tú duermes muy tarde, grabando, 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 grabando. No tienes mucho tiempo entre un programa y el otro programa. No tienes tiempo de pensar, no tienes tiempo de nada. Entonces, yo estudiaba, conseguí profesores, pagaba para que me enseñen lo que yo no sabía, porque un día Raúl se me dijo, salga de ahí, porque yo era muy esmeraldeña, muy comida, que cocados, que no sé qué, ya estoy harto de esto. Entonces, yo voy a salir para ver que él vea que yo puedo. Salí, conseguí profesores, todo. Y cuando ya estábamos en el 10, ya estábamos en el 10, que todos los que hemos visto este tipo de programas sabemos que llegar al 10 es lo más más y que empiezas a bajar a la final. Entonces, yo ya había ganado, yo gané para estar, yo ya estaba en el 10, estaba arriba. Entonces, como yo soy tan enfocada, he logrado tantas cosas, yo planificada, soy tan seria para mí, y la gente a veces me decía, relájate que esto es un chiste. Para mí no es. No puedo, no puedo separar a esas cosas. Sí, no puedo separar. Entonces, yo pienso que eso me costó la competencia. De que yo, a lo mejor en ese momento que me bajaron del balcón, yo no supe definir qué era un juego. Yo me cabríe mucho. O sea, yo sí me calenté. Yo me sentí muy, muy mal. ¿Quién es el que te baja? Me baja Yalal porque él tenía el ping, ¿no? Entonces, era parte del juego. O sea, incluso a mí me tocó bajar a alguien alguna vez. ¿Pero por qué te baja a ti? Porque quiso. Aparte, me hacen jugar ping-pong. No, no, no era ping-pong. Era pares honones. En mi vida había jugado. Entonces, se me rebobinó todo. Yo dije, he pagado tanto para estar aquí con los profesores. Me sacrifico, no duermo, todo. Y jugar en Televisión Nacional, pares honones, para mí era como que, no, yo no puedo hacer eso. No quería jugar eso. Y me tocó jugar pares honones. Entonces, como que, por ahí ya, pum, me laceró la situación. Y ya bajé, fresca, no dije nada, bajé, tranquila. Nunca dije nada. Nunca, 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 nunca. Aparte que es mi canal, ¿no? Que el que yo quiero, donde me apoyan, es un programa que yo quería ir. Dime tú, ¿qué? No puedo hacer nada. Entonces, bajé, tranquila, dije, respiré hasta 10, pero yo estaba muy cabreada, estaba muy triste, me dio mucha tristeza que ya nos habían celebrado, que ya nos tenían arriba, que ya todo, y que por un jueguito, baje otra vez. No. Sí me calenté, me calenté. Y él, con esa rabia, cociné, y por eso me salieron malas cosas. Sí. Porque, claro, es lo único que tal vez no habías podido planificar del todo y separar. Separar y quizás estos que me hagan jugar, yo ahí en el chiste, yo no soy mucha de esas cosas, entonces, no, no, no. Eso me afectó, me afectó mucho, me desequilibró, y siempre dicen que la cocina refleja lo que tú estás sintiendo en ese momento. ¿Y cuál fue el plato que ya, el final? Yo no sabía ni qué hacer, porque yo, siempre tenemos que ya tener un plato listo, y tenía yo un plato listo en la mañana, pensé, porque si yo no ganaba ese día para entrar al 10, a mí me tocaba normalmente cocinar. Pero como ya gané, nos celebraron la producción, nos felicitaron, yo dije, no, pues ya la cosa es que ahí estamos seguros, no van a bajar a nadie. O sea, yo en mi cabeza, nadie me lo dijo tampoco, o sea, no es que es culpa de ellos, es culpa mía. Yo en mi cabeza dije, no, pero en la mañana yo sí dije, voy a hacer este plato, si es que me toca ir a la eliminación, yo voy a hacer este plato, y listo. Pero cuando llegué ahí, como bajé tan frustrada, yo no sabía ni qué iba a cocinar. Yo traje muchas cosas, yo estaba así como que... Estás desconcentradísima. Sí, me desconcentré, estaba brava, estaba triste, me daba ganas de sentarme, llora y llora como una niña. Sí, me daba ganas de eso. Me senté y supuestamente respiré, a lo mejor no conté lo suficiente que tenía que contar. Y eso me salió. Hice creo un pescado a la plancha, estaba haciendo una salsa, hice una salsa verde, hice una espuma porque pude hacer una espuma, hice muchas cosas y el pescado salió crudo. Te juro, el pescado salió crudo. Y luego lo intenté... Me hubiera dicho que era el estilo japonés. Pero sí, pero me sentí súper bien, no me desequilibré, no me salí de lo que yo verdaderamente soy, lo que había podido mostrar en el programa. Entonces creo que eso más le llegó al corazón de la gente. Me decía, ¿cómo esta niña puede estar tranquila? Yo estuviera mandando lejos a todo el mundo. Y yo no, muy fresca, muy, muy... ¿No le dijiste nada al ya? No, no, nada, nada amiga, me despedí fresca, chao, nunca dije nada. Ni cuando salí, cuando salí de la puerta, nada, no, nunca no, nada. Así fue. Y eso creo que la gente se lo llevó full. Sí, la gente le gustó un montón. Porque siempre me hubiese puesto ahí, ni en las entrevistas yo dije nada, porque siempre te entrevistan con esa... Tú dejas el trapo aquí. Por eso es que hay mucha gente que confronta. Porque tú recién vienes del problema y te entrevistan en ese momento. Claro. Entonces como que tú puedes pelear o alguna cosa. Pero yo no perdí... En eso, yo solo internamente me jodí. Sí, claro. Pero yo no perdí la calma en las entrevistas. Dije, no, está bien, igual esto es un juego, que no sé qué, no sé cuánto. Pero yo en mi cabeza... No quisiera poder tener esa calma. Sí, pero yo en mi cabeza sabía que ese es mi canal. Yo nunca voy a poder hablar de mi canal. Es parte del juego. Fui yo la que no entendí que estaba jugando. Claro. Porque yo no pude nunca separar. Pero cuando me decía, ya, relájate. No, loco, esto lo va a ver la televisión. Y aparte, ¿sabes qué? También yo hago noticias, ¿entiendes? Yo hago noticias. Yo tengo un perfil ya en este país. Y yo no lo podía perder ahí. Exacto. La gente me ve. Yo hago temas dolorosos, crueles, duros, de todo. No podías perder eso. Y no podía perder lo que yo ya había cosechado durante mucho tiempo. Y repito, y eso lo veo la gente. Porque yo siempre... Nunca creo... De hecho, nunca leí un comentario negativo. Sí, no, la gente no. Algo en tu contra ni nada de eso. Y cuando sales, me acuerdo que fuiste tendencia, no sé qué. Y el yalal también. Fue como que, ¿por qué hicieron eso? Y yo te veía, porque yo veía en los cortitos y todo esto. Y siempre es como que súper centrada, porque siempre estuviste tranquila. Sí, y mi plato estaba crudo. Y yo estoy segura que mi plato aún crudo como estaba. Y el del otro compañero que estuvimos ahí, ahí... ¿Cuál era el otro compañero? Felipe Carrera. ¿Y qué fue lo que hizo? Él también tenía un pescado. Ya. Pero no recuerdo bien cuál era el comentario de él. Yo no entendía nada. Entonces, te juro que si él hubiese tenido mi invento, no sé. Su pescado, mi pescado hubiese tenido tres niveles de crudo. Y el de él, un nivel de crudo. Y me hubiesen salvado a mí. La gente no hubiese dicho nada, hubiese estado feliz. Claro. Nadie se hubiese puesto. La gente quería que yo me quedara. Sí, sí. Pero a la larga son cosas que no lo logró todo el mundo. Conectar con la gente, tener ese apoyo de la gente. Claro. Entonces, creo que gané un montón. Sí, un montón. Gané un montón. Esta vez no te quedaste 15 días de cerrar. No, no, no. Ganas no me faltaron, de verdad. No, pero como esto era grabado, cuando volví a ver el programa, cuando ya vi la edición del programa y todo, ya en mi casa y todo, se me fueron las lágrimas. Sí. Fue muy doloroso. Sí. Sí. Y la gente también era como que... La gente me hizo en la calle, yo lloré, mi mamá lloró. Porque todo el contraste de lo que pasó fue muy doloroso y muy fuerte. Claro. Entonces, ahí sí se me fueron las lágrimas. Y dije, yo no soy para concursos, nunca voy a ganar ningún concurso. Cuando me diga que algo, no quiero participar, no quiero ganar, no, porque no voy a ganar. No es. Y quedé en el onceavo lugar, igualito como dije que quedé en Esmeraldas. Digo, ¿será que tengo que comprar la lotería en el número once? Que de seguro voy a ganar algo. Quedé en onceavo. Y te juro, y cuando salí de ahí dije, en serio, pensé en Reina de Esmeraldas. Wow. Se me conectó y dije... A la tercera es la vencida, hay que esperar otro concurso. No, no más, no más, no más, nada, de concursar no. No, no, hay cosas que no son para ti. Claro. Y no, yo creo que esas cosas no son para mí y no lo voy a lograr. Creo que en otro lado. Tienes también, bueno, pero en eso digamos que no se triunfa, aunque yo sí creo que triunfa, porque mira, lo reinado, el amor de la gente, más el trabajo que sale, más todo esto. Y más el chef, lo mismo. O sea, al final, sigo diciendo, lo que está para uno nadie se lo quita. Exacto. Y quizás, no sé, luego ya perdía la cabeza. Seguro, a lo mejor sí faltaba poco para así perder la cabeza. Seguro sí faltaba poco para pelearme con alguien. O hubieras cambiado personalidad. Sí, o sea, como que Dios sí me sacó en el momento preciso. Exacto. Eso sí entendí. Entendí. O sea, siempre busco la forma positiva de darme ánimo para no caer en la depresión de Reina de Esmeraldas. Te juro. Así es, Helen, el primer día de terapia que vienes, necesito superar lo de Reina de Esmeraldas. Sí, lo de Reina de Esmeraldas y ahora Masterchef. Helen, igual eres como, tienes una boutique, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que la gente siempre te escribe en redes, ¿no? ¿Dónde compró? ¿Dónde se viste? ¿Dónde visto? Y dije, no, yo le tengo que vender ropa a la gente, a las señoras sobre todo. Y he comprado, voy comprando, traigo cuando voy de viaje, me mandan también. Y a veces las señoras me escriben, ¿no? Quiero este vestido tal, voy y se los dejo. Cuando abren la puerta, estoy yo ahí, ¿no? Tú puedes creer la emoción que sienten, sienten más. Aparte que a veces no creen que están hablando conmigo. Y yo, a veces, yo soy la que manejo. Entonces, voy y te dejo el vestido y abren la puerta y soy yo. Se toman la foto, tienen el vestido y ya tenemos una conexión. Entonces, ha sido muy lindo también esa parte. ¿Qué es lo que te puede paralizar en algún momento de tu vida? Algo que te pueda, más allá de lo de Reina de 15 días encerrada. Pero es como, ¿qué es lo que te puede detener y que no lo tienes planificado y que no sabes cómo salir de eso? Perder a algún familiar. Por ejemplo, perder a mi abuela. Porque perdí a mi abuelo y fue muy duro para mí. Mi abuelo ya tenía más de 100 años. ¿Sí? Sí, pero casi llegó como que un año después de morir, un año antes de morir, recién como que perdió un poco la movilidad, perdió un poco la conciencia. Siempre lo tuvimos bien. Entonces, fue muy duro perderlo. Pese a que ya era abuelito, que tú dices, no, pues el señor ya tenía que descansar, él le entranquilice. No, yo no me tranquilizaba, de verdad. Para mí fue muy duro perderlo a mi abuelo. Que yo llegué al canal y yo me pasé un mes entero con ropa negra. No me la pude sacar. Porque yo traigo todavía esas cosas muy, muy fuertes para mí. Entonces, yo pasé un mes con ropa negra, lloraba todavía. Y además, que imagínate, nosotros hacemos novena. Tenemos todavía arraigado muchas manifestaciones culturales. Entonces, hacemos las novenas, que es lo que tenemos en Esmeralda, que es como un periodo que te das en sí, a ti, como para llevar ese duelo. Sí. Como que de nueve días hasta tener ese día y recién se supone que dejas ir a la persona. Yo no pude estar ahí porque tienes que venirte al trabajo, ¿no? Y entonces, pasan esos días y toda la familia se queda todavía consolándose entre sí, comiendo juntos, hablando de que, ay, mi abuelito era así, que mi papi era así. Y tú no puedes estar ahí. Entonces, vivir como que sola, todo ese proceso fue muy complicado para mí. Entonces, sí me dolió. Entonces, yo creo que perder a mi abuela, que es tan cariñosa, que me quiere. ¿Piensas en eso? Sí, sí, pienso en eso. Y no lo puedo asumir todavía como lo voy a vivir. No, no puedo. Y aparte que uno no puede decir tampoco eso porque no sé si yo me voy a morir primero. O sea, no se sabe, ¿no? Pero son cosas que a mí sí me paralizarían. Y si tuvieras que cambiar algo de tu vida, ¿qué sería? Haber percibado en Reina, ¿verdad? Haber perdido en Reina. No, yo creo que no, no sé. He tomado a veces decisiones, no sé, capas, cosas banales, donde tú gastas plata y dices, me arrepiento de haberla perdido. Cosas así que seguro nos pasa a todos. Pero hay cosas estructurales en mi vida, creo que no, creo que no. He hecho, he seguido el transcurso, he esperado mi tiempo, he sido muy resiliente, soy muy paciente también. A veces en mi cabeza siento como que ya mañana me toca estar en tal lugar y no está. Y luego dices, no, es que todavía no te llegue, falta. Entonces esas cosas me han permitido estar en el momento, estar en el lugar. Aceptar también que, porque hay gente que se marea tanto que dices, no, ya, no quiero eso. Y esas cosas no me han pasado a mí, entonces he podido dar los pasos necesarios y creo que no, no me arrependería de nada. ¿Y algo de lo que te sientas orgullosa de tu vida? De mí misma, de haber logrado estar acá, aunque no sé si es mucho o si es poco, pero haber abierto toda esta ventana, esta puerta que he abierto. Ahora yo no quiero hablar solo de las negras de este país, quiero hablar de todas las mujeres, porque con la cámara, con el micrófono he podido constatar que todas las mujeres sufren, que pasan diferentes situaciones, sobre todo la mujer de la zona rural, las niñas, pasan mucho dolor. Entonces no quiero yo solamente decir, no, es que las negras, no quiero hablar de eso. Es muy duro, también sufrimos todas, pero no, hablamos de la mujer en Ecuador, que pasamos por muchas situaciones. Entonces creo que esas cosas me llenan, me llenan mucho. ¡Qué bueno! ¿Tienes algún talento escondido? No sé cantar, me hubiese gustado aprender a cantar. O sea, me hubiese gustado como que estar en una reunión y a él le encanta, canta, y que yo cante bien. Creo que es lo único que en la vida Dios no me dio. Te juro, creo que es lo único. Y el reinado. Y el reinado. De ahí tengo habilidades para cocinar, ahora estoy más enamorada de la cocina. Sí, me gusta mucho la cocina, bailo. ¿Qué plato me recomiendas si yo voy a esmeralda? En cocados, tienes que comértelos. Aparte que nosotros podemos hacer en cocados de lo que tú quieras. O sea, tú me dices, Helen, hazme este pollo en cocados y yo te lo hago. ¡Ay, qué rico! Sí, lo que tú quieras te lo puedo hacer en cocados. Entonces, ceviches, tapados, o sea, lo que necesites de esmeraldas, no te vas a arrepentir. Tienes que ir pronto. O si no voy a tu casa. Vamos a mi casa, que mi abuela te cocine. Yo te cocine, sí, así es. Helen, qué linda. De hecho, me he olvidado decir la gente que se suscribió y todo eso porque me ha gustado tanto esta entrevista. O sea, qué linda eres. Y sobre todo, qué gusto conocerte. Porque ya te digo, siempre te he tenido como que ahí. Gracias. Y hay millones de entrevistas donde yo siempre he hablado de ti. Muchas gracias. Y como una fuerza, ¿no? Como es de seguir a pesar de todas las cosas. Y me gustó algo que dijiste, que tú no vas por la vida pensando en que la discriminación y que no sé qué, sino que... No, no, soy muy abierta. Claro, ¿no? Y que tampoco hay que meterse en eso porque... Es muy duro enseñarle eso a los niños. Sí. O estar hablando o hacer un congreso solamente para hablar de eso. No. Mejor es abrir la mente y decir, ¿sabes qué? No porque estamos aquí cinco personas y tú eres la única negra. Ay, que tú miraste para allá porque no quiere ver a la negra. No. ¿Qué se crea esta? Que porque yo soy negra voy a hacer tal cosa. Nunca en mi vida digo eso. Sí. Nunca, nunca, nunca. O sea, nunca digo, ¿qué se crea esta? Que porque yo soy negra yo tengo que ir a hacer las cosas. No. Es vivir de otra forma. Sí, vivo de otra forma. Sí, y obviamente se nota que tampoco desconoces que hay un problema, por supuesto. Ni estoy diciendo que ese es el mundo de la gente. No, no. Ni que en este país no hay racismo. Sí lo hay. Hay gente que ha pasado, familiares míos han pasado por cosas muy difíciles, muy complicadas en el tema del racismo. Pero no puedo mentir tampoco e inventarme situaciones que a mí no me han pasado. Y quiero, antes de terminar la entrevista, decirte justamente eso, que no me gusta, por ejemplo, embanderarme de ese tema. Sí. Porque he visto organizaciones que se han frustrado, se han beneficiado de ellos, son los que viven de eso. Tú escuchas la autoridad tal que yo soy negra y que los negros no sé qué, y son los únicos que están bien, que han alcanzado un puesto político y son los únicos que viven bien, que no se acuerdan otra vez de nadie, que no tienen ningún proyecto. Es más, hubo una época donde, no sé si se recuerdan, para esto de la cancillería, estos dependencias de las cancillerías en otros países, no recuerdo bien los términos, pero hubo mucha gente que participó. Entonces era para las nacionalidades, para los pueblos, que no sé qué, no sé cuánto. Todos los negros que eran presidentes de estas organizaciones, que la asociación de negros tal, que no sé qué, son los que ocuparon esos cargos. Por ejemplo, yo nunca me enteré, ni la gente común y corriente que habíamos estudiado, que tenemos algo, nunca nos enteramos. Son ellos los que todavía están en esos cargos, que ganaron para estar en estos cargos diplomáticos. Ellos son los que participaron. Y es en ese sentido que hay que... Pelean para ellos. Exacto, no utilices ese tema. Nos llevan a ese rumbo, nos llevan a ese rumbo simplemente para ganar beneficios de ellos y no le abren la mente a los niños para que todos logremos que no importemos el color que sea, pero si tú estás preparada, te pares en la institución que sea, te tienen que abrir la puerta. Así pasa también muchísimos movimientos, pero eso... Sí, es otro tema. Vamos a polemizar justo ahora que estamos terminando la entrevista, que ha sido linda. Pero muy bien, Helen, de verdad, muchísimas gracias. Qué lindo sigue ahí. Ojalá puedas dormir más. Sí, por favor. Y ya sabes, cuentas conmigo para todos estos proyectos, todo lo que necesites acá. Aquí estamos, de verdad. Estoy agradecida contigo, con la gente que siempre también me sigue en redes, que es muy linda conmigo. Me gusta acudir a este tipo de espacios para contagiar a la gente de esto y para que sepan que todo ha sido duro para todos. No importa en la condición que tengamos, en algún momento ha sido difícil para todos, pero sí lo podemos lograr. Perfecto. Helen Quiñones con nosotros, periodista maravilloso. Mire todo lo que dice, además, una excelente planificadora. Y así es como que creo que hay que aprender de esto y no dejarse llevar tampoco por las emociones, porque te veo muy centrada. Y eso es muy bueno. Y se ha ganado el corazón de muchísimas personas. Estoy seguro que se va a seguir ganando el corazón de Ecuador y del mundo entero. Así que muchísimas gracias por ver Primeras Citas de cualquier lugar donde esté. Si está Esmeralda, por favor, un saludo gigante para toda esta gente que quiero conocer. No he tenido la oportunidad. Siempre es como que ese temor también, porque ahora que sí, pero ojalá, ojalá la vida les devuelva todo lo que ustedes le dan al mundo, porque es muchísimo. Y se han apoderado de eso y la han utilizado en su contra. Y eso siempre lo digo en el programa político. Ustedes son maravillosos y he conocido personas muy lindas de ahí. Y todo Ecuador. Así que, gente, vive Esmeralda y a comer, y a comer ahí. Oigan, nada, muchísimas gracias. Gracias por ver Ingo.es, por ver Primeras Citas y por suscribirse y apoyarnos. Nos vemos en otra Primeras Citas. Chao. Chao. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!